Y ya saben, siempre los links de los creadores quedan abajo en la descripción Realmente la amo, cabrón, y no puedo dejar que la oportunidad perfecta se me vaya Bueno, ya, ¿para qué me hablaste? Bueno, este... necesito que me digas cómo atraparla ¿Qué? No mames, si la secuestras a cada rato, cabrón No seas güey, me refiero a atrapar su corazón Pero necesito saber de esas cosas de chicas para impresionarla No chingues si apenas conozco a Peach Lo sé, pero tienes un madral de hermanas, solo dime qué les gustan las mujeres Ah, bueno... Más tarde, ese mismo día Toma esta espada mamalona para que acabes con tus enemigos Unos guantes de plata para aumentar tu fuerza Y una poción azul para que recuperes energía y magia Saldrías conmigo en una cita Pauze, todo esto es muy lindo y todo eso, pero... Mario y yo estamos trabajando en nuestra relación y... Hey Peach, Mario ya está listo de casualidad ¿Sabes ese rasuro al bigote? Digo, soy muy sensible en algunas partes ¿Qué? Bajo en un momento, bayoneta ¡Ah! Ya lo pensé bien, Bowser Creo que haremos una bonita pareja Es más, vamos a una cita en este momento Sí, 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 al fin Que se diviertan mucho Lo haremos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!